Soy Lucero Espinosa, me siento orgullosa de ser de pabellón y sé que lo más importante que tenemos es nuestra gente. Reconozco el esfuerzo de quienes luchan todos los días por un futuro mejor. Por eso, siempre estaré a favor del progreso, de generar más oportunidades para nuestros hijos. Vamos hacia adelante. Sé que con tu apoyo podemos construir un mejor pabellón. Lucero Espinosa, candidata a la presidencia municipal por pabellón de Arteaga por la coalición Fuerza y Corazón por Aguascalientes. ¡Vota PAN!